SER PODCAST Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. Nobody's waiting outside, but I feel all right, cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. I'm not lost in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cab, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, cause I'm totally crazy. My eyes are wiped shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. En este programa vamos a recuperar algunos reportajes emitidos en Sucedió una noche y todos ellos giran en torno a historias del Far West, historias que hemos visto contadas en numerosos westerns. Esto es el oeste, señor. Y cuando los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlos. Bueno, nosotros no los vamos a imprimir, os los vamos a contar de viva voz, ayudados como siempre por un montón de fragmentos de película. El hombre del caballo blanco se llama Jesse James. Nosotros le han preparado una emboscada. La cosa está fea. Uno tema, Jesse, ¿se abre paso a tiros? ¿De veras? He visto la película, voy al cine muy a menudo. ¿Ah, sí? Jesse James o de episodios míticos de la historia del oeste. ¿Has visto la película Duelo de Titanes? Con Van Lancaster y Keith Douglas. Duelo de Titanes contaba lo que se conoce como el duelo en el Hockey Corral, una historia a la que también le vamos a hincar el diente. De igual forma, veremos películas que nos hablan de una fiebre que afectó a muchas personas y cambió para siempre el oeste. Buscando el polvo amarillo, ¿eh? La fiebre del oro, por supuesto. Por último, os lo contaremos todos sobre un regimiento mítico del ejército norteamericano que también hemos visto en muchas películas. Séptimo de caballería, ¡en marcha! El séptimo ya se ha puesto en marcha y nosotros lo hacemos ahora mismo. Que comience este sucedió una noche colección dedicado al viejo oeste. Nos dirigimos a tierras salvajes, muchachos. Traed mis polainas. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. El espectáculo está a punto de comenzar. 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 Y entre reportaje y reportaje escucharemos algunas canciones de películas del oeste. Este que canta es uno de los grandes especialistas del género, Clint Eastwood, y cantaba esta canción en La leyenda de la ciudad sin nombre, una película que transcurría en un pueblo minero. Y es que de eso va precisamente nuestro primer reportaje. Ocurrió el 28 de enero de 1848. Un tipo llamado James Marshall encontraba oro por primera vez en un lugar de California llamado Shutter's Mill, y comenzaba la llamada Fiebre del Oro. Una fiebre que hemos visto en numerosos westerns. Westerns como este del que hablaba Antonio, La leyenda de la ciudad sin nombre, y en otros como El perdón, La conquista del oeste, California, El jinete pálido o Ciudad sin ley. Y, utilizando estas y otras películas, vamos a contaros qué fue todo aquello de La fiebre del oro. En 1848, en el molino de Shutter, un hombre encontró en un arroyo algo que no buscaba. Y el grito con que celebró su descubrimiento se oyó en Boston, Nueva York, Sabana. La noticia corrió como la pólvora y lo hizo gracias a un periódico de San Francisco llamado The Californian. El periodista que la firmaba, Samuel Brannan, inmediatamente puso una tienda de suministros para los cazafortunas que llegarían. Y os digo que es el oro más puro que he visto. ¡Vamos! Y en efecto, a los pocos días, cientos de forasteros llenaron la ciudad. Ve y compra todos los burros de la ciudad y date prisa. Todos querían hacerse ricos. Se decía que un hombre podía ganar en seis meses con el metal precioso lo mismo que ganaba en seis años como jornalero. Los cowboys de la zona abandonaban sus ranchos para convertirse en buscadores de oro. Los muchachos y yo hemos pensado que nos gustaría dar una vuelta por allí para ver si hay suerte. Demasiado sabéis que tengo 500 cabezas de ganado que llevar a Belfurs antes de que empiecen las nieves. Os contraté para llevarlas. Nosotros han marchado. Ahora solo quedamos cinco. Para finales de 1948, más de 6.000 gambusinos habían viajado a California. La verdadera invasión llegaría al año siguiente con los llamados 49ers, más de 80.000 en un año. Y es que la noticia del oro de California había saltado fronteras y los buscafortunas llegaban de todas partes del mundo. Independence, a orillas del Missouri, fue el punto de partida para los inmigrantes de todas las procedencias. Y los aventureros, que ansiaban hacerse ricos pronto, corrían en busca del oro de California. Por mar y por tierra no solo llegaban norteamericanos, sino también europeos, latinos y asiáticos. Incluso hubo una importante colonia de gambusinos australianos. Para llegar debían afrontar un largo viaje lleno de peligros. Rupp dice que no llegaremos a Dawson. Dice que hay ventiscas y nieve y hielo. Ya, cree que estamos locos. ¿Y tú qué crees? También lo creo, pero vamos a ser ricos. El sueño de dar un golpe que cambiara sus vidas de un plumazo les animaba a hacerlo. Forastero, es usted rico. Muchos se quedaron por el camino a causa de los naufragios, las enfermedades, los ataques de los indios o los bandidos y los accidentes. Otros llegaron a vivir situaciones muy desesperadas. No necesito más oro. Necesito una mujer. Coja esta. Se la cambio. No querrás separarse de ella. Durante seis meses la he arrastrado conmigo por esta tierra olvidada de Dios. Empecé con dos mulas, un carro y un equipo. Ahora solo la tengo a ella. En la primera época de la fiebre había tal concentración de oro que solo era necesario encontrar un depósito aluvial en un río, remover la tierra y con una criba separar la arena de las pepitas doradas. El oro no es como las piedras de los ríos. No está ahí pidiendo que lo cojan. Hay que saber reconocerlo. Encontrarlo no es todo ni mucho menos. Hay que hacerle cosquillas para que salgan. Los buscadores solían trabajar solos. Pero es terrible la soledad. Algunos se vuelven locos. Y si vas acompañado es peligroso. El asesinato ronda el campamento. Los compañeros se odian unos a otros. Mientras no se ha encontrado nada se llevan muy bien entre ellos. Pero cuando los montones de oro empiezan a crecer, empiezan también las complicaciones. Más adelante se construyeron máquinas capaces de remover grandes toneladas de tierra y los buscadores se organizaron en pequeñas compañías mineras. Mientras hombres armados montaban guardia, los mineros de Pedro guiaban sus animales hasta el peligroso saliente donde el mineral en bruto era separado de la roca. Y rápidamente depositaban en sacos las pepitas de oro puro para almacenarlas en la mina secreta. Los primeros buscadores se aprovechaban de que gran parte de la tierra que había en California era todavía libre. El territorio aún no formaba parte de los Estados Unidos ni se regía por sus leyes y cualquiera podía llegar, cavar un hoyo y si encontraba oro, reclamar para sí aquel lugar. Te hacemos entrega del cuerpo y del alma de este pobre hombre y confiamos en tu divina. Tomo posesión de esta tierra para mí y para mi nuevo socio que descansa en paz por los siglos de los siglos. Amén. Si encontrabas un filón, marcabas el lugar en un mapa y te dirigías al pueblo más cercano donde se habían habilitado registros para inscribir las tierras. Hay gente que memoriza las direcciones para que nadie pueda usar sus mapas después. Medio estado sufre de indigestión debido a la vieja costumbre de comérselos. Pero la ausencia de leyes también atraía a los bandidos que campaban a sus anchas y se producían todo tipo de disputas entre los buscadores. Tú sabes que aquí vamos dictando nuestras leyes sobre la marcha. Poco a poco, los habitantes de los campamentos mineros se fueron organizando, nombrando sus propios serifs y estableciendo leyes y reglas propias. He sido declarado culpable de quitarle polvo de oro al señor Delany mientras dormía la borrachera. ¡Cabrón! ¡Eres un ladrón! Sí que actué mal y merezco ser castigado. La pena habitual es de 50 natigazos. El señor Dillon la ha reducido a 25 porque sabe que no volverá a ocurrir. ¡Cuálco! Todo esto duraría al menos hasta finales de 1850, cuando California fue admitido como el 31 Estado de la Unión. Aquí dice que California va a ser admitida en la Unión. Eso es lo que necesita ley y orden. Es una buena noticia. No para mí. Yo siempre salgo pitando de cualquier territorio el día en que se convierte en un Estado y me voy a otro territorio salvaje. En realidad, pocos buscadores hicieron fortuna con la fiebre del oro. El oro nos destruye siempre. No sé de ningún buscador que haya muerto rico. Se consigue una fortuna y se gasta para encontrar otro. Yo no he sido una excepción. Los primeros en llegar tuvieron más suerte. La mayor parte del oro de California fue recogida en los dos primeros años. ¿Cuánto por lo que he traído? Pesa casi 300 libras. Le daré 5.000 dólares. Pero pronto ese oro se fue agotando. ¿Oro? No lo he visto más puro desde que vine aquí conmigo. Pero solo fue un filón y no conseguimos sacar un gramo más. En total ganamos 4.200 dólares antes de que todo terminara. Algunos porque llegaron tarde, otros porque no supieron retirarse a tiempo y muchos porque murieron en el intento. Lo cierto es que de los 300.000 aventureros que se instalaron en California durante el periodo de la fiebre, fueron poquísimos los que se hicieron ricos. El oro es algo diabólico. Uno empieza por decirse que se conformaría con una cantidad que valiera 25.000 dólares. Después de pasar meses sudando, mareándose, andando escaso de todo, baja a los 15.000 y luego a los 10. Al final dice, permíteme que encuentre por valor de 5.000 y no pediré más en mi vida. Esa escasez hizo que los buscadores norteamericanos empezaran a rechazar a los extranjeros. Primero les hicieron pagar un impuesto especial y luego comenzaron a atacarles. Seis mineros han muerto al intentar bajar el oro hasta aquí. Seis mineros asesinados y desvalijados, señor Yan. Hace unas semanas pedimos un agente, pero nadie ha venido. Los que realmente se hicieron ricos con la fiebre fueron los comerciantes que vendían suministros y los dueños de los locales a los que acudían los gambusinos. Esto es para hombres con grandes sueños, con visión de la grandeza de América. Si quieres convertir esto en una ciudad floreciente, en una gran metropolitana llena de millonarios, todo lo que tienes que hacer es poner un salón de dos plantas con juego y mujeres. Pero la principal beneficiada por la fiebre del oro fue la propia California. Extraen un cuarto de millón de dólares en oro de esas minas. No lo saben, pero están labrando nuestro futuro. Se crearon pueblos y ciudades, se construyeron caminos, líneas de ferrocarril y puertos para los barcos. San Francisco, por ejemplo, pasó de tener mil habitantes en 1848 a tener 25.000 en apenas dos años. Mira, cuatro cantinas nuevas desde el mes pasado. Anda, vámonos. Esta ciudad era un desierto. Bueno, vámonos. Ahora hay gente en escasbo allí, no sé. Cuatro cantinas nuevas. Por lo menos no me iré seco de aquí. La fiebre apenas duró siete años. En 1855 ya solo las grandes compañías mineras obtenían beneficios. ¿Ha encontrado algo? No hay oro en América. Hay tanto oro como elefantes. Nuevas fiebres del oro tendrían lugar en décadas siguientes, en Alaska o Montana, pero aquellos años catapultaron a California hacia el centro de la imaginación global como una tierra de promisión y riqueza y le dieron el nombre por el que ya para siempre sería conocida, The Golden State, el estado dorado. La Valencia de Laramie La Valencia de Laramie He was a man with a peaceful turn of mind He was kind of sociable and friendly Friendly as any man could be But you never saw a man outdraw The man from Laramie The man from Laramie He was a man with a warm and gentle heart But when they'd start the arguing and fighting Frightening and lightning fast was he There was no coyote who could out-shoot the man from Laramie Esta canción pertenece al hombre de Laramie, estrenada en 1955 y uno de los cinco westerns que James Stewart protagonizó a las órdenes de Anthony Mann. La canción sonaba en los títulos de crédito y la cantaba Al Martino En el hombre de Laramie, Jimmy Stewart buscaba a los traficantes de armas que habían vendido los rifles a los apaches con los que mataron a su hermano Nuestro siguiente protagonista también tenía un hermano Un hermano que, además, formaba parte de su banda Nos referimos a Jesse James el famoso bandido americano al que la mayoría de nosotros hemos conocido a través del cine Probablemente el clásico más famoso sobre él sea Tierra de Audaces La película que Henry King dirigió en 1939 con Tyron Power en la piel de Jesse y Henry Fonda como su hermano Frank James Pero hay otras muchas que cuentan su historia Robert Wagner le dio vida en la verdadera historia de Jesse James Robert Duvall en Sin ley ni esperanza Rob Lowe en Frank y Jesse o James Kitsch en Forajidos de leyenda Ya en este siglo tenemos, por ejemplo, a Colin Farrell interpretándole en la película American Outlaws o a Brad Pitt en otra de kilométrico título El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford Nosotros ahora os vamos a contar su historia Así como los antiguos jugulares cantaban las gestas de los caballeros medievales en el lejano oeste vaqueros anónimos componían baladas contando las hazañas de este pistolero Jesse James es una especie de héroe para aquellos que llevan una vida tranquila y normal Para usted es un ladrón Sin embargo, para la gente comienza a ser una leyenda En esas baladas se decía que mató a gente Sí, pero siempre con razón El año pasado asesinaron a cuatro de mis mejores hombres ¿Asesinaron? ¿Pudo ser en legítima defensa? ¿Legítima defensa? Y el niño que mataron en el asalto al Banco Liberty Pero muchos de los crímenes atribuidos a los hermanos James fueron cometidos por otros Que robó trenes y bancos Es decir, a los ricos, a los poderosos como si fuera una especie de Robin Hood de las praderas Aquí dice que Jesse James no es realmente un criminal que es un incomprendido ¿Por qué roba? ¿Por qué mata? Se lo da todo a los pobres Sí señor, roba al rico para ayudar al necesitado Ay, no sé cómo puedo contener las lágrimas Las canciones le presentaban como un personaje noble un hombre idealista Tiene el rostro suave e inocente como una colegiala ojos azules muy claros y penetrantes que nunca descansan Es alto y grácil capaz de soportar grandes dolores y esfuerzos Jesse es desenfadado, atrevido y temerario siempre con una sonrisa en sus labios Pero lo cierto es que el Jesse James verdadero distaba mucho de parecerse al que cantaban los vaqueros o al que hemos visto en el cine James es un bandido, un asesino Ha quemado mis propiedades, robado mis trenes ha sembrado el terror en mis clientes Hace tres años que juré ahorcarle en cuanto tuviera una oportunidad y por mi vida que le ahorcaré Jesse James nació en Missouri en 1947 Su vida y la de su hermana Frank quedaron marcadas por la guerra civil americana Se consideraba leal al sur y combatiente de una guerra civil interminable Jesse y Frank no se enrolaron en el ejército confederado sino que formaban parte de una banda de guerrilleros muy sangrienta que se dedicaba a hostigar al enemigo Cuando acabó la contienda, los hermanos no aceptaron la derrota del sur y formaron un pequeño grupo de hombres que se lanzaron al asalto de trenes, bancos y granjas que según decían servían a los intereses yanquis No bajen las manos El que tiró el portamonedas en la escupidera que lo saque y lo limpie si no quiere que lo acribille Las joyas no, solo el dinero Así aprenderán a viajar en el ferrocarril San Luis Midland Gracias señor No señora, las joyas no Gracias de todos modos No olviden reclamar al ferrocarril lo que nos llevamos Es él el responsable Gracias señor En 15 años, la banda de los James asaltó 7 trenes, 12 bancos y 5 diligencias en 5 estados diferentes El propio Jesse reconocía haber matado él solo a 17 personas Sin embargo, una buena parte de la población del sur le tenía simpatía Jesse James Gracias al señor Siéntense, no queremos problemas ¿Problemas? ¿Por qué hijo? Eres tan bienvenido como la lluvia a las flores Para ellos, los hermanos James combatían al gran poder económico del norte Un poder económico que en muchos casos se aprovechaba de su victoria para imponer duras condiciones financieras a los granjeros del sur Me llamo Barsi, trabajo en el ferrocarril Vamos a atender una línea en esta zona, ¿lo sabía? Lo he oído Quiero que firme este documento Pagamos a 2 dólares en la CRE Igual que sus vecinos Es la ley Hemos pagado lo mismo a todos A 2 dólares Es muy poco, ¿no cree? No se lo discuto señora Pero es lo que le pagaré Tanto si firmo ahora como si no lo hace Esa simpatía ha sido recogida en muchas películas Que como tierra de audaces falsea la realidad Presentando al forajido como una pobre víctima De la empresa de ferrocarriles que le había robado sus tierras Vivimos aquí Cultivamos esta tierra que es nuestra Si tenemos que entregarla Que al menos sea un precio equitativo Tiene razón Si actuamos a tiempo algo se logrará No quiero nada de pelea, Jesse No la sabrás si ellos no empiezan, madre Pero en la vida de Jesse James Además de atracos, muerte y violencia También hubo sitio para el amor Nos hemos reunido para unir a Cerelda Cobb y a Jesse Goodson James En los sagrados lazos del matrimonio Jesse se enamoró de su prima Cerelda Cuando ésta le cuidó de unas heridas Que los médicos habían diagnosticado mortales Salvándole así la vida Después de curarse Jesse raptó a Cerelda Y se casó con ella Tuvieron dos hijos Sus hijos conocían bien sus piernas El cosquilleo de su bigote en las mejillas No sabían cómo se ganaba la vida a su padre Ni por qué se mudaban tanto Ni siquiera sabían su auténtico nombre Es cierto, bajo otro nombre Jesse James llevaba una vida completamente normal En el directorio local constaba como Thomas Howard Iba a todas partes de incógnito Y compartía mesa con minoristas y comerciantes Bajo la apariencia de ganadero o inversor Mientras sus hijos crecían También crecía el precio puesto a su cabeza Se ofrecen 5.000 dólares por Jesse James Vivo o muerto 2.500 dólares por Frank James La recompensa iría subiendo hasta los 25.000 dólares Los propietarios del ferrocarril Contrataron para cazarle A un famoso detective privado Muchachos El señor Remington Director de la agencia de detectives Remington He venido a Missouri Para acabar con Frank y Jesse James Y con todos los ladrones Quiero que los hermanos James Sepan que el precio puesto a su cabeza Es lo bastante alto Para atentar a sus amigos E incluso a los miembros de su banda Pero además de la recompensa Había algo más Se concederá el perdón A quien mate a Jesse James Además de los 25.000 dólares Fue esa promesa de amnistía Lo que acabó animando a dos traidores Que formaban parte de su banda Sucederá tarde o temprano Charlie Va a pasar Seamos nosotros quienes se hagan ricos con esto Bob es nuestro amigo Asesinó a Ed Miller Y matará a Lidl y a Cummins Si tiene la oportunidad Por lo visto Jesse ha decidido eliminarnos Uno por uno Charlie Bob Ford Era pariente lejano De Jesse James Y sentía por él Una mezcla de admiración y odio Creo que estoy destinado a grandes cosas Señor James Tengo cualidades que no destacan A primera vista Pero si me da una oportunidad Sabré cómo hacer las cosas Fue entonces cuando ocurrió un suceso Que acabaría precipitando el final del bandido El fracaso del asalto al banco de Norfield De los ocho bandidos Que intentaron asaltar el banco de Norfield Han muerto dos Y cuatro han sido arrestados Rumores sin confirmar Indican que Frank James Ha logrado escapar Pero de Jesse James No hay información alguna Jesse y Frank sobrevivieron Pero su banda quedó prácticamente destruida Y comenzaron las desavenencias Entre los dos hermanos Jesse eres mi hermano menor Y debo quererte Pero no dejar Que me vuele en la cabeza Solo porque no sepas dominarte Frank se marchó Y Jesse se quedó solo Con unos pocos hombres Entre ellos Bob y su hermano Charles Ford Dicen que nadie pilla Jesse James desprevenido Nunca antes te había visto Sin tus pistolas No te entiendo ¿Quieres ser como yo? ¿O quieres ser yo? No era más que una broma El 3 de abril de 1882 Jesse James se encontraba Con su mujer y sus hijos en casa A ver, ¿en qué puedo ayudarte? Descuelga ese cuadro Seguro que lo hago En un momento dado Se quitó las cartucheras Con las pistolas Y se subió a una silla Para descolgar el cuadro Junto a él Se encontraba Bob Ford El precio puesto a tu cabeza Llega a los 25.000 dólares Vivo O muerto Y si creéis que no espero Que alguien intente atravesarme Me dé un balazo No os equivocáis Ya no podrán hacerlo ¿Por qué lo aseguras? El traidor le disparó por la espalda Aprovechando el único momento En que no llevaba armas ¡He matado a Jesse James! ¿Qué? ¡Yo! ¡Robert Ford! La noticia corrió como la pólvora La gacet Adiós Jesse La bala de un traidor Puso fin a la carrera del bandido Más famoso de todos los tiempos Le sobreviven su esposa ahí El Times El cuerpo de Jesse James Fue expuesto y fotografiado Y las copias fueron vendidas Como recuerdo En todas las ciudades americanas Bob y su hermano Charles Fueron detenidos y juzgados Pero el gobernador Cumplió su promesa Pero los hermanos Ford Hicieron algo más Que cobrar el dinero Bob y Charlie Ford En la muerte de Jesse James Los hombres que mataron Al notorio bandido Estenifican detalladamente Cómo le atacaron Durante años Estuvieron representando La muerte de Jesse James En pequeñas funciones teatrales Con las que recorrieron Todo el país Según cálculos propios Bob asesinó a Jesse James Unas 800 veces Tenía la convicción De que nadie en la historia Había recapitulado Tan a menudo Y tan públicamente Un acto de traición Pero el final de los Ford También fue trágico Charles se suicidó Y en cuanto a Bob Es sobre Bob Ford He descubierto dónde está ¿Dónde? En un campamento minero A cuatro días a caballo Unos vaqueros hablaban De él en la cuadra En el sillero caballo Saldremos enseguida Sí Juré matar a Bob Ford Y tengo que cumplirlo Robert Ford Fue asesinado en venganza Por el crimen Que había cometido Frank James Por su parte Se entregaría a la justicia Cumplió condenas Salió de la cárcel Y vivió hasta edad avanzada Falleciendo en 1915 Jesse James Tenía 34 años Cuando murió Según algunas fuentes Fue enterrado Con el uniforme Del ejército confederado ¿Dónde está la tumba de Jesse? En las afueras del pueblo Pueden reírse si quieren Pero voy a echar un vistazo A esa sepultura Este hombre hacía bien En desconfiar Porque durante cierto tiempo Hubo dudas Sobre si el asesinado Fue realmente Jesse De hecho Un hombre llamado Frank Dalton Afirmó hasta el día De su muerte Que él era Jesse James Y que Robert Ford Había matado a otra persona Pero en 1995 Unas pruebas de ADN Determinaron finalmente Que el cuerpo enterrado Pertenecía al auténtico Jesse Y el pistolero Pudo descansar finalmente Bajo una lápida que dice Recuerdo amoroso A Jesse Butson James Murió el 3 de abril de 1882 Asesinado por un traidor Y cobarde Cuyo nombre es indigno De figurar aquí Sucedió una noche El cine clásico en la ser Tomorrow is the song I sing Yesterday don't mean a thing I'll make today my next day's dawn And I'll still be here grinning When the sun goes down I'll get through this day first It's not the worst I don't care I'll be there To put the sun to bed tomorrow Is the song I sing Tomorrow ragmen can be kings The smile I wear will be kings The smile I wear will be my crown And I'll be lighting up a lifetime When the sun goes down Tomorrow is the song I sing Tomorrow ragmen can be kings Of course sometimes kings may ragmen be If it can happen to a king It can happen to me Esta canción que cantaba Richard Gillis Pertenece a la balada de Cable Hoff Un western crepuscular Que Sam Peckinpah dirigió en 1970 Protagonizado por Jason Robbins Stella Stevens Y David Warner Una imagen muy característica De las películas del oeste Son los duelos Dos pistoleros En medio de una calle polvorienta Separados por unos metros Que se miran Fijamente Antes de que ambos saquen sus revólveres Lo más rápido posible Ya que el más rápido Era siempre el que ganaba Sin embargo El duelo más famoso del oeste No tiene nada que ver Con esa imagen Que más bien es una invención del cine El duelo más célebre del Far West Fue el que tuvo lugar en Tomston, Arizona El 26 de octubre de 1881 Y se le conoce como Duelo en el Hockey Corral Esta es su historia Ocurrió en una ciudad minera de Arizona A 50 kilómetros de la frontera de México ¿Cómo llaman a este lugar? Detrás de ese promontorio Hay una gran ciudad Llamada Tombstone Una gran ciudad ¿Tombstone? Sí, he oído hablar de ella En esa población Hace ahora 140 años Los tres hermanos Earp Acompañados de un pistolero tuberculoso Llamado Dodd Holiday Se enfrentaron en un cercado conocido Como el Hockey Corral Con Iclanton Su hijo Billy Y los hermanos McLowery Vaqueros que trabajaban para los Clanton El cine nos lo ha mostrado siempre En escenas largas y emocionantes Casi como una pequeña batalla Pero en realidad El famoso tiroteo Solo duró 30 segundos Se dispararon 17 balas Y los combatientes Estaban tan solo A 3 metros de distancia entre ellos Al terminar Sobre la arena de Tomston Yacían los cuerpos De Billy Clanton Y de los hermanos McLowery En el bando contrario Dos de los hermanos Earp Virgil y Morgan Resultaron heridos El principal protagonista De aquel suceso En cambio Salió ileso Y acabó convirtiéndose En una leyenda Me llamo Guayater Y la fiesta se ha acabado Guayater representaba La esencia misma Del hombre del Far West Esta es una tierra dura No acepta a los blandos Su historia se ha contado En el cine numerosas veces Ya sea como personaje secundario O protagonista He comprado un guión sensacional Titulado El guardián de la ley Basado en la vida De un famoso Marshall Llamado Guayater Sí, he oído hablar de él Guayater era el protagonista De películas como Duelo de Titanes La Hora de las Pistolas Wichita El sheriff de la frontera Tomston O Guayater He aceptado un empleo ¿De vaquero? ¿De sheriff? ¿De Tomston? Jejejejeje Vaya Que tenga usted suerte Señor Erp Wyatt Erp Henry Fonda Le daba vida En esta película Que escuchamos Pasión de los fuertes Y otros actores Como Burr Lancaster Kevin Costner James Garner O Kurt Russell También se calzaron sus botas El propio Guayater El de verdad Acabó en Hollywood En los últimos años De su vida Contratado como asesor De películas del oeste En la etapa del cine mudo Hubiera sido un actor genial Hacer de Marshall Y de actor No son dos cosas Tan distintas Como parece en un principio Recuerdo una ocasión En que yo no llevaba Mi revólver Y Doc Holliday Se emborrachó Y me amenazó Con hacerme saltar Las orejas a tiros Fui a sacar Mi pistola oculta Por suerte Él creyó Que yo llevaba una Guayater Nació en 1848 Y antes de convertirse En serif Vivió muchas aventuras Fue jugador profesional Trabajó como cazarrecompensas Para el ferrocarril E incluso fue ladrón de caballos Por lo que fue encarcelado Y huyó de prisión También fue cazador de búfalos Durante algún tiempo Lo difícil No es abatir a esos animales Lo peor es desollarlos Su primer trabajo Para la ley Lo ejerció Como ayudante del serif En Wichita Allí Como ocurre hoy en día Con los cracks del fútbol Fue fichado Para jugar En una liga más importante Larry Degger De Dodge City Algunos me han dicho Que usted es el hombre Que necesito En Dodge City Pronto se ganó fama De serif duro E implacable En realidad Wyatt No todo lo que se oye Es bueno Hay rumores Hay rumores sobre ti Incluso en Avilén ¿Qué se rumorea? Se dice que los habitantes De Dodge Se quejan de que eres rápido En darle una paliza A un hombre Solo porque no te gusta Su aspecto Bien Solo tienes que decirme Que bastardo se queja Y le daré una paliza Wyatt pensaba Que si no era drástico En sus procedimientos Le acabaría costando la vida En aquella tierra Llena de matones Y cuatreros Pagan 2 dólares 50 Por cada detención ¿Cuánto ganaste El mes pasado Wyatt? ¿Mil dólares? Diablos ¿Cuántas detenciones hizo? Muchas Fue en Dodge City También Donde conoció A un pistolero Alcohólico Y tuberculoso Que había sido dentista Y al que apodaban Dot Holiday ¿Cómo tiene los dientes Wyatt Earp? De momento Cumple en su función Ahora Yo no soy dentista Soy un jugador Arriesgado Y trabajo en eso Los dos se hicieron amigos Y tras un par de años De serif Wyatt También se planteó Cambiar de trabajo Que yo sepa Nadie se ha enriquecido Nunca con un sueldo Eso es algo Que tengo claro Si querías enriquecerte Equivocaste la profesión ¿No? Eso intento decirte ¿Crees que será distinto En Tombstone? Quién sabe Pero allá hay plata Y oportunidades Esa ciudad Está floreciendo La intención de Wyatt Era dedicarse A los negocios Algunos de ellos Poco limpios Como el juego La prostitución O la venta de caballos Pero dado que sus hermanos Virgin y Morgan Se emplearon como agentes De la ley En Tombstone Él también acabó de serif Sin embargo No renunció a sus negocios Y fueron estos Y no las disputas familiares Como cuentan algunas películas Los que acabaron Enfrentándole a los Clanton Provocarás una guerra Con Aik Langton Y sus hombres Y todo por nada Tú y Aik Queréis lo mismo Queréis lo que queremos todos ¿De veras? Así es Prosperar No viniste a Tombstone Para volver a ser un agente De la ley Wyatt No hubo acuerdo posible Y la disputa Desembocó en el enfrentamiento En el Hockey Corral Estoy harto De escuchar tus mentiras Vuelve junto a tus amigos Y diles Que si lo que quieren Es pelear con los Herm Ya saben dónde encontrarnos Pero el duelo En realidad No fue el punto y final De la historia Sino el principio De otra matanza Comisario Earth Venga Dese prisa Es su hermano Morgan Pocas semanas después Pistoleros a sueldo De los Clanton Asesinaron a Morgan Por la espalda Y dejaron a Virgil Lisiado de por vida Después Wyatt Se tomó su venganza ¿Qué quieres hacer? Matarles a todos En los meses siguientes El ya ex-serif Con ayuda de Dot Holiday Acabó con la vida De varios de los pistoleros Que habían atacado A sus hermanos Todo ello haría Que nuestro protagonista Diera con sus huesos En la cárcel Como contaba Uno de sus descendientes Wyatt Earp III La ciudad estaba Muy dividida Y tras el tiroteo La gente se dividió En grupos armados Para algunos Los herpes Eran héroes Y para otros Asesinos ¡Les han asesinado! Los herpes Les han disparado A sal de frío ¡Clanton ha estado aquí Toda la mañana Mirazando por matarle! ¡Ha sido una pelea justa! Mike Clanton Fue puesto bajo custodia Tras el tiroteo Para evitar su linchamiento Cuando fue liberado Acusó de asesinato A los herpes Y a Holiday Doc y Wyatt Fueron encarcelados Tuvieron que pagar Una fianza De 10.000 dólares Para salir En otras tres ocasiones Volvieron a la cárcel Por este asunto Un tiempo después Cuando las cosas Se calmaron Wyatt Decidió abandonar Tomston Estoy harto De ser un hombre De la ley Me he cansado De ser famoso Y de esta ciudad Su amigo Holiday Siguió su propio camino Pero no duraría mucho ¿Ha muerto el doctor? Sí Falleció en 1887 Víctima de la tuberculosis A los 37 años de edad La historia de Wyatt Earp En cambio Continuó muchos años A Wyatt le quedaba Mucha vida Tras dejar Tomston Estuvo 14 años Dedicado a las carreras De caballos En California Fue boxeador Y árbitro de peleas En San Francisco Lo que constituye Otro episodio De su vida Tan emocionante Como lo de No Kiko Rale Luego ganó Una fortuna En Alaska Buscando oro Y allí abrió Un hotel Y un salón Era un hombre Al que le gustaba La aventura E iba allá Donde la pudiera encontrar Los últimos días De su vida Como decíamos antes Los pasó en Hollywood A las 3.30 El señor Alperin Le espera en el estudio A las 4 tenemos Una sesión de fotos En el decorado De Tomston Y a las 5.30 ¿Tendrá tiempo De hacerse las fotos Y llegar a la emisora De radio a las 5.30? Mientras hayamos Terminado las fotos A las 5 menos cuarto Señor Ed ¿Tiene algún traje Un poco más típico De lo este? Ya le encontraremos Algo en guardarropía Es que tal como va vestido Parece más un petrolero De Texas que Ucheli Fue allí Donde el viejo Marshall Conoció al futuro director John Ford Cuando este Trabajaba todavía Como ayudante de Atrezzo Y se hicieron buenos amigos Wyatt ¿Fue así como ocurrió? Exactamente Mentira más O mentira menos Años después Años después El director El director contaría Su historia En Pasión de los Fuertes La mejor película En nuestra opinión Que se ha hecho Sobre los sucesos De Loque y Corral Pero no solo el cine Recuerda aquel episodio Hoy en día En Tomston Muchos de sus habitantes Siguen viviendo De su historia Como nos contó La escritora Mary Dolores Vázquez Que vive allí Tomston Es una pequeña población Que todos los años Recibe más de 400.000 Turistas Atraídos por la leyenda De Loque y Corral Es muy chica Tenemos 1500 personas Que viven aquí Tenemos muchos Shops de curiosidades Tienen un grupo Que se llaman The Wild Bunch Y celebran Un show Adentro de Loque y Corral Y ellos Se hacen como Wyatt Earp Y Doc Holiday Y luego Hacen todo Lo que hicieron Los matones Wyatt Earp Murió en 1929 A los 80 años De edad Y lo hizo lejos De la violencia En su cama Y por causas naturales Un final apacible Para el que sin duda Fue el sheriff Más famoso del oeste Un mito Cuya verdadera historia Se mueve Entre la leyenda Y la realidad Hay gente que dice Que no ocurre así No les hagas caso Wyatt Así fue como ocurrió Gunfighter Gunfighter Un mito 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 Este que suena Este que suena es Glen Campbell Uno de los mitos De la música country americana Y la canción es el tema principal De la película Valor de ley La original La de 1969 Con John Wayne Y el propio Glen Campbell De protagonistas Ya que en 2010 Los hermanos Coen Hicieron un remake Y vamos a terminar Este especial Recordando A una de las unidades militares Más famosas Del ejército De los Estados Unidos Y lo es sobre todo Gracias al cine Nos referimos Al séptimo de caballería Ya que son innumerables Las películas En las que aparece Este regimiento Entre otras cosas Se le recuerda Porque fue El que luchó Contra los indios En la batalla Del Little Big Horn Al mando del general Caster Donde perecieron Todos los soldados Era el año 1866 Terminada la guerra De secesión Los colonos americanos Estaban en plena expansión Hacia el oeste Ocupando las tierras Que en el pasado Habían pertenecido A los indios El ejército De Estados Unidos Se encontró De repente Con que había Que proteger A estos colonos De los ataques De los indios Que obviamente No aceptaban De buen grado El espolio De sus tierras Nuestra misión Es proteger Más de 150.000 Kilómetros cuadrados De territorio Con esta misión Fue creado El 21 de septiembre De 1966 El séptimo de caballería Los hombres mueren Pero el regimiento no Porque tiene un alma Propia e imperecedera Hay que empezar Por crearla Crear ese alma Que nos pertenece A nosotros solos Algo que nos dé Ese orgullo propio Que hace que cada hombre Resista Y si es necesario Muera Con las botas puestas La escasa paga Que ofrecía el estado Sumado a lo arriesgado De su misión Hizo que al principio La mayoría De los que se enrolaban En el regimiento Fueran aventureros Y desesperados Desertores Asesinos Delincuentes De todas clases Que se metieron En el ejército Porque no tenían Otra solución de vida Pero ya los verá ahora Ya verá lo que Con disciplina Y una ligera dosis De comprensión humana Se puede lograr Fue el por entonces Teniente coronel George Armstrong Caster Quien se encargó De entrenarlos Caster tenía fama De militar Díscolo Soberbio Y ambicioso Pero había brillado Durante la guerra Contra el sur Y el presidente Andrew Johnson Quiso premiarle Poniéndole al mando Del séptimo Estos hombres Han combatido Ya en 36 encuentros Y han limpiado Y pacificado Esta frontera Ellos solos Han pasado hambre Han sudado Día tras día Enfrentándose Con el peligro Verá unos hombres Que afrontan A la muerte Cara a cara Sin miedo En los ojos No por esos Miserables 13 dólares Mensuales Sino porque Sienten orgullo De su regimiento Caster fue Quien le dio También su apodo Al regimiento Gary Owen Título de una canción Irlandesa Que el militar Adoptó como himno La canción Se llama Gary Owen señor Y en los lanceros Reales gustaba mucho Porque se cantaba Muy bien a caballo Como decíamos Fue Caster Quien le dio Fama y prestigio Al séptimo de caballería He de felicitarle Coronel Por la fama Que tiene su regimiento Gracias señor Brindemos por él Un brindis Por el séptimo De caballería Pero también Fue el responsable De alguno De sus episodios Más vergonzosos Como el que ocurrió El 27 de noviembre De 1968 A orillas del río Guasita Cuando 700 soldados Del regimiento Atacaron sin motivo Un poblado De indios pacíficos Bien Opino que esta Es una buena ocasión Para vengarnos Un poco de ellos Muchachos ¿De acuerdo? Respetad a las mujeres Y a los niños Si es posible Adelante Los soldados No respetaron a nadie Y masacraron Un poblado lleno Principalmente De mujeres Niños Y ancianos Seis años después Llegaría la venganza De los indios He oído decir Que el séptimo Sale mañana Para establecer contacto Con Kruki y Terry ¿Es cierto? Si Si las otras unidades No consiguen Abrir ese camino Va a encontrarse Solo con los sius Si Y hay muchos sius Sark Pero cuanto mayor Es el peligro Mayor es la gloria Hace una semana Ya os contamos En este programa Con detalle Como fue la batalla De Little Vihore En la que Caster Se enfrentó Al ejército indio De caballo loco Que le superaba Ampliamente en número Esto no es Río Guasita General No son mujeres Y niños Indefensos Los que le están esperando Son guerreros Cheyennes Y sius El resultado Ya lo conocéis Muertos Todos muertos Todos los hombres Que fueron con Caster Una matanza Aunque en algunas películas Como murieron Con las botas puestas Caster aparece ensalzado Como un héroe Él fue el verdadero Culpable de aquel desastre Se creía todopoderoso Invencible En las batallas Desobedeció a órdenes Deliberadamente Preparó la escena Para llevarse la gloria Él solo si ganaba El general cometió Errores tácticos Caster tontamente Dividió el regimiento En tres grupos En lugar de mantenerlo intacto Y sobre todo No cumplió con el plan Trazado por el Estado Mayor A Caster se le ordenaba Esperar al general Gibbons Y al 26 de Infantería En lugar de eso Se lanzó contra los indios Sin una orden expresa Después de élite el Vijor Y la derrota de Caster El ejército norteamericano Quedó traumatizado El séptimo de caballería Y otros regimientos Se lanzaron entonces A una imparable persecución De los guerreros indios Hoy hemos ganado No ganaremos mañana En pocos años Prácticamente Todas las tribus rebeldes Habían sido aniquiladas O confinadas en reservas Las guerras indias Se habían acabado Pero aún quedaba Una última batalla Nada honrosa Por cierto Que libraría El séptimo de caballería Después de que agentes Del gobierno Asesinaran al jefe Toro Sentado En su reserva Varios de sus guerreros Se alzaron en armas El séptimo de caballería Les persiguió Hasta un lugar Llamado Wounded Knee Donde finalmente Los indios se rindieron En el momento En el que iban A entregar las armas Cuatro ametralladoras Colocadas estratégicamente Por el coronel James Forsyth Abrieron fuego Contra todos Los que estaban allí Guerreros, niños, mujeres Y ancianos ¡Atención! ¡Que no se escapen Los caballos! Más de 300 Sears Fueron asesinados A sangre fría Constituyendo Uno de los episodios Más vergonzosos De la historia militar De Estados Unidos Pero el séptimo de caballería No solo combatió En las guerras indias Participó en la guerra de Cuba Contra España En la campaña de México Contra el ejército De Pancho Villa Luchó en el Pacífico Durante la Segunda Guerra Mundial Y también en la guerra de Corea Para entonces Ya no marchaban a caballo Sino sobre carros de combate Y a partir de los años 60 En un nuevo tipo de vehículo Bienvenidos a la nueva caballería Galoparemos hacia la batalla Y ese Será nuestro caballo El séptimo de caballería Se convirtió En un regimiento De caballería aérea ¿Sabe lo que significa Caballería aérea? Vuela sobre territorio enemigo Sin apoyo A 20.000 kilómetros de casa A veces el campo de batalla Es más pequeño Que un campo de fútbol Y si los helicópteros No vienen Estás perdido Participó por ejemplo En la primera de las batallas De la guerra de Vietnam La que tuvo lugar En 1965 En el valle de Yadrang Van a atacarnos así En todo el perímetro Nos defenderemos Desde el montículo Dejaremos aquí La primera línea de juego En esta batalla Que se recoge en la película Cuando éramos soldados El séptimo de caballería Libró una lucha desesperada Contra el Vietcón Y las fuerzas armadas De la República Democrática De Vietnam Que le superaban En una proporción De 5 a 1 El teniente Coronel Moore Interpretado en la película Por Mel Gibson Llegó a estar Completamente rodeado Igual que un siglo atrás Lo estuvo Caster En Little Behor ¿Qué pasaría Por la cabeza de Caster Cuando vio que había llevado A sus hombres A una carnicería? Señor Caster Era un loco Usted no El séptimo de caballería Seguido combatiendo En las guerras modernas Ya sean las campañas De los Balcanes O las dos guerras de Irak Nuestros objetivos En el Golfo Pérsico Son claros Nuestra meta Es precisa Irak Debe retirarse De Kubay Completamente Inmediatamente Y sin ningún Tipo de condiciones En la guerra Del Golfo De 1991 Los tanques Del séptimo Se enfrentaron Con los T-72 Irakis En una batalla Que se puede ver En la película En honor a la verdad Protagonizada por Denzel Washington En la actualidad El séptimo de caballería Ya no monta caballo Pero sigue conservando Su reputación Como una de las unidades De combate Más famosas Del ejército norteamericano Y gracias al cine En el regimiento En el que siempre se piensa Cuando hay que acudir Al rescate Solicitan refuerzos Debe haber ocurrido allí Algo muy grave Mejor será enviar Al séptimo de caballería Pues con el recuerdo Del séptimo de caballería Termina este especial Que hemos dedicado A recordar personajes Y episodios Del viejo oeste Tal y como los hemos visto En las películas Esperamos que os haya gustado Y si es así Volver a contar Con vuestra atención La semana que viene En la que volveremos Con un nuevo especial Nos vamos a despedir Con una última canción Perteneciente a un western En este caso Un western comedia Como es La ingenua explosiva Película protagonizada En 1965 Por Jane Fonda Y Lee Marvin Con la que además Marvin ganó el Oscar Al mejor actor secundario En el reparto Estaban también Nakin Cole Y Stabby Kay Que cantaban a dúo Esta canción La balada De Cat Balú Y nada más Un saludo De Leo Castro Y Antonio Martínez Y hasta la próxima Well now friends Just lend an ear For you're now About to hear The ballad Of Cat Balú It's a song That's newly made And Professor Sam the Shade And the sunrise kid Are singing it For you Cat Balú Cat Balú Cat Balú Cat Balú Cat Balú It's a hangin' day In Wolf City, Wyoming Wolf City, Wyoming 1894 They're gonna drop Cat Balú Through the gallows floor She killed a man In Wolf City, Wyoming Wolf City, Wyoming Killed a man And it's true And that is why They were hangin' Hangin' Cat Balú She has the smile Of an angel Fights like the devil The eyes of an angel Bites like the devil The face of an angel I say she's the devil She's mean And evil through and through Cat Balú Cat Balú She's mean And evil through and through With her outlaw band They're now tellin' a story Now tellin' a story How she rode the plane The wildest gal in the West Since Calamity Jane And today That she's goin' to glory She's goin' to glory For the way she's sinned There'll be a speed in her soul On the wayward wind She has the smile Of an angel Fights like the devil The eyes of an angel Fights like the devil The face of an angel I say she's the devil She's mean And evil Through and through Cat Balú Cat Balú Cat Balú Cat Balú She's mean And evil Through and through Cat Balú Cat Balú She's mean And evil Through and through Cat Balú Cadena Ser La Radio